Nosotros vamos en este momento a trasladarnos a Falcón por la manifestación de los claveles. Esa caminata en nombre de Alí I que se inició a las 9 de la mañana aproximadamente desde la Casa o Museo Natal. Veamos. Sí, amigos de Venezuela, seguimos en esta transmisión especialísima que llevamos adelante desde la península de Paraguaná. Un evento que nos llena de mucha emoción y que nos hace a todos los paraguaneros hoy ser protagonistas en todo el país, en todo el mundo. Porque son 30 años de la siembra de este cantor que nos llevó en el alma, nos llevó en el corazón. Diputado Darío Viva, ¿cómo estuvo en estos momentos su percepción de lo que ha sido tu estarencia de amor que ha dejado Alí I? Bueno, fíjate, llega una anécdota bien importante y bien dolorosa. Yo estuve en el velorio de Alí, allá en el Aula Mando. Y durante todos estos 30 años se ha notado la efervescencia, la madurez, la consistencia, la claridad del pueblo venezolano. Querían, quisieron ocurrir la canción, el canto de Alí y no pudieron. Estaba sembrado en el corazón del pueblo venezolano. Y Hugo Chávez revivió esa esencia cultural que expresaba el canto de Alí, canto de lucha, canto de revolución, canto de compromiso, canto de cambio y canto radical para enfrentar el capitalismo y construir el socialismo. Eso era Alí I que está hoy sembrado en el pueblo venezolano. Por eso es que nos estamos viendo hoy en esta movilización que se hace todos los años. Pero imagínate tú, ¿por qué se hace todos los años? Porque hay fervor del pueblo, porque hay cariño del pueblo, porque hay conciencia del pueblo. O si no, no se pudieron hacer todos los años. Se hace porque el pueblo lo pide. Forma parte el canto de Alí, forma parte de la lucha revolucionaria, forma parte del legado que nos dejó nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Porque se inspiró Hugo Chávez también en el canto de Alí para hacer la revolución del 4 de febrero. Se inspiró Hugo Chávez para durante estos 16 años estar trabajando en función de los que tenían tachos de cartón. Hoy la misión vivienda rompe con lo que ya decía Alí I, con los techos de cartón que era lo que imaginaba, lo que apartaba, lo que invisibilizaba a nuestro pueblo. Lo hizo visible Hugo Chávez a través de dignificar la vida de nuestro pueblo. Es por ello que estamos aquí en esta lucha, en este combate de todos los días, en este combate contra el imperialismo. Que pretende, a través de su injerencia en los asuntos internos, pretende acabar con la democracia venezolana. Y aquí está la fortaleza de nuestro pueblo en Paraguayán y en toda Venezuela. Gracias diputado Darío Viva. Y por eso fue declarado raíz, sabia y fruto de la revolución bolivariana a nuestro cantor del pueblo. Pero anoche se vivió un concierto emocionante. Tres actividades que recuerdan a Alí y Lilia Vera que nos acompaña fue una de esas personas que dijeron presente, a pesar de ciertas circunstancias. Pero que sabemos que después de 30 años no se logró callar la voz de Alí. Claro que no, nunca se va a callar esa voz. Esa voz tiene para toda la cantoría una gran significación. Primero porque ha sido el padre, el padre de todos los cantores. Es para nosotros el icono y más importante que tiene el movimiento de la canción. Han sido 30 años difíciles para el movimiento de la cantoría. Pero estos 16 años de revolución hemos logrado y hemos notado como el pueblo se ha mantenido y ha logrado además decirlo cada vez más en el cancionero, en el comportamiento revolucionario de la canción, en todo lo que fue diagnosticado prácticamente por Alí en esa canción. Lo que estamos viviendo en nuestra patria a consecuencia del imperio norteamericano. Norteamericano explícitamente que quiere atropellar la revolución bolivariana, pues este pueblo está más que convencido de que no podrá ser posible. Y esa oposición reaccionaria, fascista, que está haciendo todo lo posible porque aquí haya más intervencionismo norteamericano, no volverán, no podrán. Aquí hay un movimiento de la canción en donde cada uno de nosotros está bien parado en su sitio y en su lugar, elevando las banderas de la revolución, elevando las voces de la cantoría latinoamericana, elevando las voces Alí Primera, de Gloria Martín, de muchos otros cantores que en este momento no están presentes aquí, pero que están en presencia nata. Y que para nosotros ese hecho que se concretó ayer, que sea la cuarta raíz de todo lo que es nuestro proceso, para nosotros sumamente importante, porque es lo que este pueblo ha venido relativamente esgrimiendo y pidiendo y se ha dado. Y eso para nosotros es fortalecimiento de la cultura, fortalecimiento de lo que es el canto revolucionario, fortalecimiento del testimonio a nivel mundial y nacional. Bonitas palabras de Lilia Vera, cantora de nuestro pueblo, compañera de lucha de Alí Primera, y que anoche dijo presente en esta cantata inolvidable que hicieron los paraguaneros en acompañada de todas nuestras autoridades. Pero hay más concentración en nuestra jornada del día de hoy, cita obligatoria para paraguaneros, venezolanos y latinoamericanos. Hoy nos acompaña Roque Valero en esta jornada, que es esta generación de relevo que tiene que seguir con ese cantor, esa herencia que nos dejó Alí. Mira, a 30 años de esta siembra maravillosa, yo estoy muy conmovido, de verdad, tengo el corazón chiquito, una ganas de llorar terrible, porque además a ver a los compañeros, los hijos de Alí, tan conmovidos también, ver tanta juventud revolucionaria, ver de verdad esa semilla que sembró Alí Primera, ver de verdad esa semilla que se eliminó ahorita con Chávez, Chávez convirtió a Alí en lo que ha debido ser siempre, nuestro gran cultor. Y yo los invito a todos, a todos los que tengan alguna duda de que la revolución no es por siempre y para siempre, a que se venga el año que viene y disfrute de una jornada como esta. Y que viva la experiencia también, ¿no? El poder, la piel chinita, claro, cuando vemos tanta gente congregada en esta cita obligatoria. Pero quiero seguir conversando con los familiares, si nos permiten conocer un poco, Juan Simón, un poco lo que ha sido esa herencia que estás viendo hoy de amor, que hablaba tu mamá ayer y que hoy está congregada aquí en el cementerio. ¿Cómo te sientes ahí, está el frente acá, tu papá? Ah, bueno, siempre hay un sentimiento, siempre un sentimiento fuerte. Estoy aquí con mi hermano Jorge y le estaba contando que como yo tenía tres meses, me estaba diciendo, también, como yo no pude conocerlo. Yo vivo a mi papá diciendo a mi papá a través de la experiencia de mis hermanos, de los otros hijos de mi papá, de Chimpe, Marimba, Jorge, Sandino, Servando, Florentino. Y siento ese legado, es el legado, eso se siente, es algo que llevo por las venas, que es el sentir por el pueblo. Simón, ¿qué se le dice hoy a tanta gente, qué se le dice hoy a tanta gente que tiene a tu papá en el corazón y que todos los años, tanto como esta fecha, como el 30 de octubre, es una cita obligatoria aquí en Paraguay? No, bueno, el sentimiento es impresionante, es hermoso. Nos llena de emoción, nos llena de fuerza para seguir adelante, para seguir luchando, para seguir cantando sus canciones y seguir llevando adelante el legado. Muchísimas gracias entonces a Juan Simón, primera, hijo menor del cantor del pueblo, acompañado de Jorge Luis también, que están con nosotros en esta impresionante jornada que hemos vivido todos los venezolanos y latinoamericanos que están presentes hoy acá en el Estado Falcón. Nosotros vamos a estar pendientes, por supuesto, para transmitir todo lo que está ocurriendo desde el cementerio municipal de Santa Elena, para que toda Venezuela reciba todas las energías y ese amor que transmiten a través de esta siembra, número 30, de nuestro cantor del pueblo. Ali I, sin duda, se convirtió en referencia obligatoria de la lucha revolucionaria. Su canto clamaba justicia social. A la edad de 43 años, perdió la vida trágicamente a continuación. Un trabajo especial que resume la vida política de Ali y su impacto en la historia de nuestro país. Tal día como hoy, un 16 de febrero, pero del año 1985, se despide del pueblo venezolano, el cantor del pueblo, Ali I. Pierde la vida en un accidente automovilístico, precisamente acá en la Valle Coche. El pueblo venezolano lloró la partida de este gran revolucionario, hombre de causas justas. Hoy, 30 años después, familiares, amigos y conocidos. Recuerden lo importante que significó su legado, que se mantiene vigente, hoy más que nunca. El gran Ali, quien nació en medio de la pobreza. y sintió las angustias del pueblo en gobiernos aristócratas. Alzó su voz sin prejuicio en defensa de una patria más humana. Aunque físicamente partió tal día como hoy, su canto retumba en cada rincón de América Latina. Sus hijos así lo recuerdan. Cuando aquí ningún partido de izquierda hablaba de Bolívar, difícilmente se hablaba de Bolívar, Ali era uno de los grandes impulsores, pues, de darle fuerza a esa idea, de revisarla, de rescatarla. Él usaba el arte como una herramienta de lucha. Este, ¿para qué? Para despertar la conciencia de un pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo se uniera y comenzara a construir una sociedad más equilibrada, más justa. ¿Por qué? Porque él nace desde la pobreza y entiende y asume desde allí que había un desequilibrio que desfiguraba el rostro de la sociedad. Hombre militante de la causa humana, la canción necesaria de Ali despertó a los jóvenes de la época. El presidente Nicolás Maduro calificó como un privilegio haberlo conocido. Fue un fenómeno de conciencia. Yo lo veo así. ¿Y aún? ¿Lo es? Yo lo veo así. Yo creo que fue el profeta que vino a anunciar un tiempo con su canto. Y el tiempo llegó. Porque cuando Ali se fue en 1985, parecía que todo se nos tapaba y que el cielo se cerraba para Venezuela. Y apenas cuatro años después, 27 de febrero de 89. Y dos años después, 4 de febrero. Y seis años después, la revolución bolivariana. Que encarna el espíritu y la moral de Ali. Sus instrumentos de lucha, su voz, su guitarra y cuatro. Ali significó la esperanza, el renacer de una nueva época y la amenaza de gobiernos corruptos. Un pueblo totalmente hundido en la miseria, en la pobreza, en la década de los 80 y los 90. Eran expresadas por Ali I con un sentimiento de amor hacia su propio pueblo y con esa esperanza de un renacer revolucionario en Venezuela que después del 4 de febrero de 92 renació nuevamente esa esperanza en el pueblo venezolano de poder tener una patria libre de verdad. Si no hubiera sido por el comandante Chávez, ya a estas alturas Ali I tampoco se conociera. Porque así como acabaron con su vida, la Cuarta República hubiera hecho lo imposible para acabar con su música, con su letra. Conocido como el cantor del pueblo, Ali era más que un ícono cultural. Su filosofía plasmada en más de 500 canciones iba más allá. Ali I expresa como ningún otro el canto profundo del sentimiento popular del venezolano, de la venezonalidad. No hubo tema, no hubo sector social, no hubo reflexión sobre el imperialismo y sobre todo la idea de la liberación de nuestra patria y de la lucha revolucionaria que Ali no le interpretara de una manera magistral. Habían querido colocar o ubicar a Ali la historia y el tiempo y algunos que le interesaba, ubicar a Ali en el folclor meramente. Como si él vino al mundo a hacer una participación meramente artística y que ese arte era folclórico y bonito. Y no iba más allá, era un arte comprometido, era un arte solidario. Ali lo que hacía no era inventar nada, ni un profeta, ni nada de eso. Estaba profundamente arraigado a sus raíces, estaba tan profundamente arraigado a sus raíces que bueno, él sabía de dónde veníamos y si seguíamos por aquí, hacia dónde íbamos a terminar. Y por eso la necesidad del llamado a hacer el socialismo. Por iniciativa del presidente Nicolás Maduro, la obra de este militante revolucionario será rescatada y llegará a cada escuela, liceo, para profundizar su legado. Yo te digo camarada, por encima de la idea y aferrado a la querencia que sentimos por la tierra. Mira la tarea. Propongo que nuestras manos sean buenas para la siembra, que alimente a la ternura y a los derechos del hombre. Bolívar, bolivariano, no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para ponerle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez. Va cabalgando otra vez. Por eso lo lloramos. Y hoy lo recordamos con amor infinito. Y decimos que viva Alí Primera. Que viva el canto bolivariano. Así era Alí Primera, soñador revolucionario y amante de la patria. Con sus instrumentos, su guitarra y su cuatro otras pasó fronteras. Y es que en 16 años de revolución, gracias a las políticas de inclusión del comandante supremo y eterno Hugo Chávez, pudieron materializarse los sueños de Alí Primera. Hoy, el pueblo venezolano lleva su legado en el corazón. Durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional en la península de Paraguaná, Estado Falcón, acordaron declarar al cantor del pueblo Alí Primera, raíz sabia del fruto de la revolución bolivariana, en homenaje a su pensamiento y obra por la patria justa y grande de Bolívar. Hace 30 años que Alí cambió de paisaje, pero está en la conciencia, está en cada paso de cada obrero, de cada mujer, de cada niño, de cada trabajador. Y aquí en la península de Paraguaná se vinieron todos. Aquí hay gente de todas partes. Ya llegó hasta Daniel Biglietti del Uruguay. Hay gente de Argentina. Hay hermanos revolucionarios de todo el país que vinieron a hacerle sentir a esa derecha o a esa cuarta república que la canción de Alí sigue siendo arma, sigue siendo herramienta para salir adelante como pude hacerlo yo. Se conmemora y se recuerda su canto, se sigue su legado y continúa, continuamos con él, pensando en sus letras, en su batalla contra la injusticia al ser humano. Y todos esos legados que él nos dejó, los seguimos hoy y seguiremos por siempre, hasta el fin de todos los tiempos, siempre, hasta siempre, por siempre y para siempre. Los parlamentarios destacaron que Alí fue un hombre que logró cantar e interpretar los más altos valores históricos y antiimperialistas del pueblo venezolano. Y con la memoria de Alí, honra al pueblo venezolano, honra a los mártires de la patria, porque la canción de Alí se hizo pueblo, se hizo mártir, se hizo lucha, se hizo canción, se hizo batalla y parafraseando a nuestro comandante eterno se hizo victoria. Treinta años después lo vemos, que se haya mantenido la tradición de venir sistemáticamente con los cantores, con el pueblo, a rendirle homenaje, significa que quedó sembrado en la tierra venezolana, pero más allá, yo iría en toda América Latina. Alí nos convoca cada año a recordar que debemos seguir luchando por la patria, que es camarada, puño en alto, con nuestra flor roja, y hoy cada vez, en cada encuentro, nos volvemos a jurar y a prometer a seguir luchando, Alí. Por esta nuestra patria, por la patria buena, por la patria liberada, con nuestro presidente Nicolás Maduro, con los patriotas de Venezuela, como nos dijo el presidente Hugo Chávez, el primer alicista. Durante este acto, la gobernadora Estela Lugo entregó la condecoración Alí Primera en su única clase a la esposa del cantautor del pueblo, Sol Muset. Y este sábado se realizó un concierto en el Estado Falcón en homenaje a los 30 años de la siembra del cantante del pueblo, Alí Primera, donde participaron los niños cantores de Paraguay. Una sentida cantata que conmocionó al público presente, se recordó la trascendencia cultural y humanista del cantor del pueblo, Alí Primera. Además, se reivindicó su incansable lucha. La gala musical inició con la sublime interpretación de los niños cantores de Paraguay, quienes deleitaron a los espectadores con las canciones populares del cantor revolucionario. Entre las agrupaciones que también se dieron cita en este homenaje estuvieron Los Guaraguaos, Cuatro Cantos, En Falcón, Daniel Viglietti y Lilia Vera, así como otros importantes músicos que rindieron tributo al humanista de los últimos tiempos. Este evento formó parte de la serie de actividades programadas para conmemorar los 30 años de la siembra de este memorable falconiano. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!